Los senadores estadounidenses Bill Cassidy y Ben Cardi expresaron su apoyo a la solicitud del presidente Bernardo Arevalo de enviar una misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para monitorear el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. A través de una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconocen que la Organización de Estados Americanos ha desempeñado un papel importante en la preservación de la democracia guatemalteca y debe continuar haciéndolo para proteger la integridad y la independencia del sistema judicial de Guatemala. Escribimos para expresar nuestro firme apoyo a la solicitud del presidente guatemalteco Bernardo Arevalo de tener una misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, para el próximo proceso de selección y nombramiento de autoridades judiciales en Guatemala, escribieron los senadores. En la carta continúan su mensaje indicando lo siguiente. Después de casi un periodo completo sin magistrados legítimamente designados, este proceso finalmente marcará un retorno al orden constitucional para los más altos órganos judiciales de Guatemala. Como tal, es más importante que nunca que el pueblo guatemalteco tenga plena confianza en cada paso de este proceso de selección para que tenga garantías de que los designados cumplirán con los estándares mínimos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala. Cabe mencionar que los senadores han afirmado que el liderazgo del presidente Bernardo Arevalo y el de la OEA fueron esenciales para ayudar a preservar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco luego del receso electoral y la transición presidencial del año anterior. Y por ello destacaron que esperan que al aceptar la solicitud del gobierno guatemalteco de desplegar una misión de observación, la OEA continúe demostrando el papel constructivo que puede desempeñar en la protección contra un retroceso democrático, no solo en Guatemala, sino también en todo el hemisferio.